¿Qué tal? Mis amigos de YouTube, saludos a su amigo Rodrigo Santos. En esta ocasión quisiera hacer una mención de unas cosas que yo compré y quisiera también pedir una recomendación. En este caso lo que yo compré fueron algunos sartenes. Compré sartenes para cocinar huevos en la mañana, o sea, quizás huevos, pero resulta que se pega, se pega, o sea, compré unos sartenes y se pega, compré otros sartenes y también se pega. Entonces yo quisiera una recomendación, a ver cuál es el sarten mejor, porque estos sartenes que yo compré no me sirvieron. Entonces quiero que vean cuáles sartenes. No voy a decir dónde los compré y tampoco sale lo que es la marca de los sartenes, pero sí quiero que observen por qué no sirven. Entonces si alguien va a comprar uno parecido, pues no lo haga. Entonces yo quisiera que me dijeran, es que tú compras de este mismo, o de esta marca, o a ver qué pasa, porque esto ya me salió caro y por eso es este video. Así que vamos a mostrar lo que son los sartenes que yo compré. Los primeros tres sartenes. Primero compré tres sartenes y después compré dos. Entonces claro que los de tres salieron más baratos que los de dos, pero no salieron buenos. Entonces quiero que me acompañe, vamos a observar esto. Y quiero, bueno este video es más bien para las damas, ¿verdad? Pero yo sí quisiera una recomendación, alguien que me diga, es que este sartenes es el más bueno. Así que vamos a ver y pues ahí en los comentarios unos consejos por favor. Porque yo diría que esto es de escoger sartenes para mujeres, pero como tuve que ir a comprarlos yo mismo, entonces yo agarré los primeros que vi y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Miren, vamos a enfocar aquí, bueno me voy a ayudar con la de la yu, bueno, con este tripié, miren. Aquí lo voy a colocar. Bien, parece que ya está enfocado, vamos a arrimarlo un poquito, arrimar este tripié. Miren, no sé qué tal se alcanza a ver, bueno sí, a ver, vamos a ponerlo. Ahí está bien, bien. Se supone que yo compré estos tres, uno, dos y tres. Estos están nuevos, estos dos, bueno este también, pero ya está usado. Pero si alcanzan a fijar aquí, miren, vamos a ver si podemos enfocar un poquito. Pues ya está raspado, ya, ya, bueno este porque ya se usó, pero de todas maneras no aguantó nada. Se pega, se pega lo que es el huevo. Pues, en lo personal pues no nos sirve, ¿verdad? Y pues está muy delgadito. Y dirán, pues a nosotros, ¿qué, Arda? ¿Por qué está pidiendo esa recomendación? Bueno, pues por lo mismo, porque yo compré tres en casi 250 pesos. Estos tres, les digo, se ven suaves, sí, pero no aguantan nada. Están muy delgaditos. Este pues no lo he usado, pero me imagino que también se ha de quemar lo que uno ponga. Yo creo que servirá, pero nomás para ponerlo como una tapadera para si guisa uno lo que son chuletas o algo. Pero para cocinar, pues la verdad no. Entonces les digo, yo compré este juego de tres sartenes por casi 250 pesos. 250 pesos. No me sirvieron. Entonces, pues, compré estos dos. Ahí se le cansa a ver y luego acá está otro. Este todavía está empaquetado, ¿eh? Les digo, no va a ser ni la marca, ni dónde lo compré. Miren, este, este se escucha un poquito más fuerte. Exacto, más fuerte. Pero, quiero que observen aquí. Ya se empieza a descarapelar, miren, aquí ya se le está cayendo. Aquí se le está cayendo lo tipo pintura. Aquí, aquí yo creo que se alcanza a ver, miren, vamos a ver. O sea, no aguantó ni... Tienen, tienen a lo mejor 15 días y esto es una semana o dos. Y, pues, no, miren, aquí se le cansa a ver que se cae la pintura y no lo recomiendo, la verdad. Miren, sí suena, suena que está más, miren, el sonido de este contra el sonido de este. O sea, este no está nada, nada de grueso y este también, este está mejor. Pero, pues, no, no funcionó. Les digo, por eso sí pagué 400 pesos, fueron dos sartenes. Este todavía tiene la bolsa ahí donde venía este, este venía aquí. Pero, pues, no me convencieron, la verdad. O sea, yo les digo a este video que pongo, ojalá y lo vea una dama para que me diga cuál es el más bueno, qué marca es buena. Porque la verdad que ahí dice que aguanta mucho el calor y todo, pero no, miren. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo por la parte de abajo y aquí ya se rayó. O sea, no aguantó nada. Y, pues, para estar comiendo pintura, pues no, se hace que no es recomendable. Entonces, les digo, ya gasté, pues no gasté mucho, pero de todas maneras ya las vueltas y todo. Andar haciendo fila y andar, este, comprando al contado. Claro, los compro al contado, pero, pero no. Díganme cuál es el más bueno de pérdida de unos mil pesos a lo mejor. Y para poder hacer el gasto, porque, pues, estos ya no me sirvieron. Estos van a, pues, al kilo o ahí se van a quedar de recuerdo, no sé. Pero sí quisiera, quisiera eso. Quisiera que me ayudaran a escoger sartenes. Les digo, estos no jalaron. Son tres y dos. Tres y dos. Dos cincuenta y cuatrocientos. Ya me hubiera comprado uno nuevo, uno de arriba mil pesos. Entonces, pues, a modo de recomendación, como les digo. Es por eso. Por eso que les pido su apoyo, o sea, su comentario. Que me digan, compra de tal marca, compra de esta marca, es buena. Este ya lo tengo. Y para cocinar mejor, porque, pues, ya, yo creo que aquí ya me hubiera comprado uno bueno. No sé. Quiero, quiero recomendaciones. Quiero que me digan, este es el bueno. Yo tengo este y este es el mejor. Y, pues, este fue el contenido, nada más. Les digo, quise exponerlo. Quise decirlo. Para que, si la gente también tiene así como la inquietud de comprar algún sarten y se va por lo barato. Pues, no. No. Yo creo que conviene mejor. Aunque esté arriba de, no sé, arriba de ochocientos pesos ya será bueno. Bueno, me supongo. Y, de hecho, también por eso la pensé. Porque dije, si compro uno de ochocientos y me sale malo como estos, imagínense. Es como que ahora no pueden tanto. No calan porque fueron dos cincuenta y cuatrocientos. Pero, pero, pues, no nos sirve. Entonces, por eso el video y por eso la recomendación de que si van a comprar algo, compren algo más, un poquito más caro. Y yo quisiera saber cuál es el más, bueno, no el más caro ahora, sino el más bueno. Porque también puede ser que digan, uno de tal marca y no cuesta tanto y lo consigues en tal parte y ese es el bueno. Ese es el que uso o, no sé, algo así que me puedan decir. Y les digo yo para no hacer más gasto, para no tirar mi dinero a la basura. Entonces, ese es el video, ese es el contenido y, pues, gracias por mirar el video. Nos vemos en otro video. Saludos y que estén muy bien. Hasta luego.